¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Lionel desde Las Vegas, Lake Las Vegas. Si te das cuenta aquí una vista preciosa del lago de Las Vegas. Y aquí pues estamos en el Westin, Westin Resort, en donde vine para lo que es el evento de mercadeo por internet. Ahora yo vengo, viajo a diferentes partes del país cada tres meses para, más que todo para incrementar los conocimientos. Siempre he dicho yo que es importante por lo menos invertir un 5 o un 10% de tus ingresos en lo que es educación. Y esto lo he hecho desde el 2000, el año 2000, 2001, que siempre lo he invertido yo. Y gracias a que siempre he hecho esto, es que he logrado yo poder trabajar desde mi casa. Ahora, si has estado siguiéndome, has visto que hace unos días me posicioné en el octavo lugar en la empresa que yo estoy. Entre más ventas, de más ventas de la empresa, y eso es entre 350 mil afiliados. Ahora, hoy, antes de salir de la casa de San Diego, porque acabo de venir, son las 9 y media. Salí de la casa a las 4 y 20 de la madrugada para venir aquí, para venir a tiempo para el evento. Pero vi cuál era la tabla de posiciones y subí un puesto. Entonces ahora estoy en el séptimo lugar de más ventas en la empresa. Y eso pues fue gracias a que asisto a estos eventos, que me muevo con personas que realmente están teniendo mejores resultados que yo. Has escuchado hablar, ¿verdad? Que el que anda entre la miel, algo se le pega. Entonces, eso es precisamente lo que hago. Yo me muevo entre personas, mis amigos son personas que ganan más dinero que yo. Entonces, eso quiera que no se me pega y logro yo aprender realmente que es lo que ellos están haciendo para que yo lo pueda duplicar. Entonces, ahora, pues, este video se lo estoy, como lo prometido, se lo estoy enviando, lo estoy poniendo en mi canal de YouTube, en Facebook. Y para todos mis suscriptores, que ahora suman entre las tres diferentes páginas, Facebook, YouTube y mi blog, estamos hablando más de 30.000 suscriptores. Son personas que se suscriben para poder, básicamente, recibir cosas de valor que siempre estoy proporcionando. Pero como ofrecí estar, documentar este viaje que iba a ser este fin de semana, por eso es que estoy enviando este video cortito. Así que, solo quería saludarte, bendiciones para ti. Hoy es día viernes, así que mañana estaré poniendo otro mensaje, otro video. Así que mantente atento. Y mañana voy a compartir algún tip, una estrategia que voy a aprender el día de hoy. Mañana lo voy a compartir para que tú lo puedas aplicar en tu negocio. O si simplemente quieres hacer tus primeros mil dólares, mañana te lo voy a compartir, ¿ok? Así que, como ya os he dicho, bendiciones, que tengas un excelente viernes, porque definitivamente tú te lo mereces. Nos vemos hasta mañana. Chao.